ok campeones un saludo especial para todos bienvenidos a este nuevo vídeo de constancia y ganancia les habla david vázquez y vamos a ir directo al grano hace unos días les presenté este nuevo negocio en el cual estoy invirtiendo que es public es una ptc el cual nos paga por ver anuncios puedes iniciar de forma gratis o invirtiendo pases aquí a la sección de vídeos o acá arriba a mirar la lista de reproducción con todos los vídeos que hable acerca de este tema si no se ha registrado registrarse es súper sencillo solamente tienen que colocar aquí su nombre su correo si es posible gmail contraseña whatsapp y tienen que verificar que este sea mi código porque a mis referidos les estaré dando premios de 10 dólares con unas pequeñas condiciones que se registraré después de que me escriban ya que ahí aparece mi número de whatsapp personal rellena el captcha acepta los términos después de eso solamente tiene que verificar la cuenta con su sede de un lado dni y listo para ganar en public pay entonces quiero mostrarles cómo a mi cuenta iniciamos ya como les dije después de registrarse este es el dashboard lo importante es que ustedes se vayan a que aún dice verificar cuenta para que le habiliten los anuncios los anuncios nos vamos a ganar 0,034 dólar al día por cada uno yo en este momento estoy ganando más de 1,28 dólar al día y les voy a decir cómo adquilando referidos o sea personas que están trabajando por mí así yo no vea o vea los anuncios así esté durmiendo esté vacaciones o esté en el trabajo ellos me garantizan que los mis referidos estarán viendo mis anuncios entonces cómo hago para obtenerlo sencillo deposito acá y elijo un medio de pago y después de eso voy y compro los referidos que yo ya se los he enseñado en otros vídeos ahora quiero mostrarles cómo van mis operaciones y vamos aquí donde dice administrar operaciones mi primera inversión fue de 100 dólares y esto fue el 3 de julio entonces el 3 de julio y estamos a 15 eso fue el 3 de julio que hice una inversión de 100 dólares y me llegaron 105 dólares con esos 100 dólares me fui aquí donde dice referidos adquilados y compré un paquete de 100 referidos como ven aquí y ellos me están dando aproximadamente 1,2 dólar al día así de sencillo ya llevo 13 dólares ganados y qué pasó después ya cuando completé mis primeros 10 lo que hice fue una reinversión eso pasó el 9 de julio entonces recuerden empecé el 3 y ya el 9 estaba haciendo mi primera reinversión de 10 dólares como se hace una reinversión muy sencillo cuando ustedes se van aquí a mi cuenta y les aparece que ya tienen 10 dólares simplemente se van aquí donde dice alquilar referidos y comprar uno alquilar ahora después de eso ellos les va a decir de dónde va a adquilar y usted le dirá que lo va a hacer desde su propio saldo entonces esperemos aquí a que cargue recuerden aquí saldo de cuenta pero como en este momento no tengo entonces pues no lo van a poder ver listo entonces recuerden e ingresé el 3 de julio este negocio ya el 9 estaba haciendo mi primera reinversión entre el 3 con 100 dólares el 9 ya tenía 10 dólares disponibles para retirar o reinvertir hice una reinversión y lo que hoy 15 de julio lo que hice fue un retiro entonces como se hace un retiro muy sencillo usted va aquí a la opción de retirar y hay muchas personas de todo el mundo que dan opciones para retirar desde 10 dólares hasta mil dólares como ven y también usted puede crear un anuncio entonces usted aquí crea un anuncio y puede decir yo voy a retirar desde 10 dólares y quiero que me paguen en esos diferentes métodos de pago que fue lo que yo hice y fue como les voy a mostrar creé un anuncio vamos aquí donde dice administrar operaciones recuerde que también se fue aquí administrar operaciones y aquí este fue mi depósito mis retiros yo intenté el primer los primeros 10 dólares que tuve lo intenté retirar pero por alguna razón el tiempo o pedía autol y la persona no lo logró hacer entonces se canceló por tiempo entonces lo que hice fue reinvertirlas y hoy el retiro fue súper rápido lo hice a través de Neki, Neki, Neki es una aplicación de Bancolombia en el cual aquí en Colombia usted retira saldo al cajero o puede hacer muchas transacciones entonces yo hice, voy a mostrar aquí un anuncio y sencillamente una persona verificada por eso es importante verificarse porque una persona que ya ha subido su documento me envió lo que sería los 10 dólares y me pagó por Neki serían 32 mil pesos colombianos o 10 dólares entonces aquí uno tiene que adjuntar la prueba de pago y acá está la prueba de pago en el cual me envió 32 mil pesos colombianos no es a mi aplicación de Neki completamente rápido y sencillo son mi momento hasta ahora como ven ya estoy ganando más de un dólar al día con una inversión de 100 dólares mi primera reinversión vamos aquí entre el 3 de julio el 9 ya estaba siendo mi primera reinversión y hoy 15 ya hice mi primer retiro de 10 dólares a moneda colombiana así de sencillo y fácil así que mi invitación es que si no ha decidido ingresar que ingrese ahora desde lo más pequeño que son 10 dólares y ir creciendo reinvirtiendo o retirando o si usted le gusta invitar personas pues invítelas al negocio y yo para mis referidos estaré regalando premios de 10 dólares las únicas condiciones se las voy a dar cuando me escriban ya tengo un premio en cola dos premios en cola para dos referidos directos como ven no son muchos aquí están mis dos referidos todos los referidos directos que tengo y hasta el momento yo gano por clics de ellos o por comisiones por los referidos que ellos adquilen aquí tengo un 0,5 que gané y creo que no en mi cuenta que aparece cuánto he ganado directo entonces ganancias de hoy comisiones por referidos directos 0,05 referidos alquilados 0,5 casi como un dólar total comisiones referidos 0,55 entonces como ven la mayoría de ganancias las he obtenido con los referidos alquilados que es una de las ventajas este sitio web tiene sede en perú también lleva pagando más de dos años en línea entonces por eso me decidí a entrar si quiere hacer parte de mi equipo aquí encuentra mi whatsapp mi número este no es donde está mi bueno apenas usted se registre le va a aparecer algo así el nombre de david vásquez y mi número de whatsapp me escribe por ese número y este no sino es el de mí de mi referido sino el de la persona que a usted lo refirió que en este caso sería yo aparecería mi número que es este de whatsapp vamos a ver si aquí lo puedo ver a ver vamos a ver este es mi foto y bueno ahí les aparecerá es ahí estoy disponible también estoy en un grupo de méxico porque mi sponsor mayoritario es de méxico entonces campeones nos vemos en el próximo vídeo y una excelente y próspera semana no 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 no